¡Hola Vitroyers! Soy Vitroy y me encuentro aquí con un nuevo video para el canal Y pues bueno, yo creo que muchos saben que Kishimoto, el creador de Naruto, es un gran fan de la obra de Akira Toriyama Así que es normal que su anime o su obra tenga similitudes a la obra de Akira Toriyama, o sea Dragon Ball Así que bueno, en este video como curiosidades, vamos a ver 9 similitudes que tiene Naruto con Goku Así que vamos Número 1 Ambos personajes o ambos protagonistas tienen una bestia por dentro En el caso de Naruto que tiene por dentro el zorro de las 9 colas, Goku tiene el mono o Zaru ¿Qué sucede cuando sale la luna y se convierte en mono? Cuando estas dos bestias se manifiestan, ambos personajes pierden totalmente la conciencia Perdiendo así también el control de su cuerpo 2. Ambos personajes desconocen su pasado Cuando Goku conoce a Bulma, Bulma le pregunta que por qué tiene cola Por lo cual Goku no sabe, desconece totalmente el origen de su cola Y mucho menos sabe que es un extraterrestre Por otro lado, Naruto es tratado por los demás de una manera triste, o sea, lo tratan mal Pero es porque él tiene el zorro de las 9 colas Y pues obviamente él no conoce su origen, no conoce su pasado, no sabe quiénes son sus padres, solo sabe que es un huérfano 3. Los malos Vegeta de Dragon Ball y Sasuke de Naruto Ambos comparten una personalidad muy parecida Son orgullosos y autosuficientes Y es bastante obvio que sus historias son muy parecidas Ya que Vegeta es un sobreviviente de una raza o el príncipe de la raza que fue eliminada Y Sasuke pues fue el sobreviviente de su clan 4. Los maestros De lejos se nota que los maestros de ambos personajes son unos pervertidos Y que son expertos en las artes marciales 5. Sus poderes especiales Todos conocemos el Kamehame ¿Y qué? ¿Qué tiene similar? Pues que sabemos que el Rasengan es un poder muy similar con el mismo colorito O sea, color azul Incluso Naruto tiene la técnica del Super Rasengan o el Senpocho o Dama Rasengan Que es muy similar a la Genkidama 6. Son muy similares sus vestimentas Es curioso que digas eso Estaba viendo unas fotografías y se ven muy... similares Su vestimenta tienen casi los mismos colores Salvo algunos cambios Pero es lógico que se naranja con azul Incluso hay momentos en que sus cabellos se parecen Acá hay una imagen de Naruto que hizo Kishimoto Que se me hace muy parecido al cabello de alguien 7. Los lindos enemigos El cambio de bandos es muy común en los dos animes O sea, los enemigos pasan a ser buenos Y yo no sé por qué cuando pasan a ser buenos Ya no son tan fuertes como cuando eran enemigos Tenshinhan fue malo Yansha fue malo Vegeta fue malo ¿Y qué pasó? Se volvieron buenos Así ha pasado con Neji Con Gara Con Obito Sí, sí, se vuelven buenos 8. Marcados por el mal Bueno, esto es en cuanto a los compañeros de los protagonistas Así como en un momento del anime de Dragon Ball Podimos ver a Vegeta marcado por la M de maldad Cuando fue marcado por Babidi Sí, como tal sería una marca de maldición ¿Sí? ¿Les suena parecido? Recordemos que Sasuke también fue marcado por una marca de maldición en su cuello Cuando Orochimaru le mordió 9. Los padres de los protagonistas Tanto como el papá de Goku y el papá de Naruto Ambos fueron grandes guerreros Y prácticamente les heredaron su forma física O sea, ellos son muy parecidos a sus padres Bueno chicos, estas serían las 9 similitudes que tienen Goku y Naruto Dime qué te pareció Y si conoces otra similitud déjalo aquí en los comentarios Que yo estaré leyendo y contestando Así que nada chicos, nos vemos en otro video Los quiero y date vaya